Música Desde el corazón mío que mi labio te llaman Aquí está mi banquito donde justo estoy yo Jogamos con un beso amado ciegamente Pero en tierno destino muy lejos te llevo Jogamos con un beso amado ciegamente Pero en tierno destino muy lejos te llevo Música Muy triste con mi pena me siento en el banquito Llorando esta condena me pongo a meditar ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi anhelo? Porque la negra suerte con mí no se fará ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi anhelo? Pero la negra suerte con mí no se fará Y cada día que pasa es más larga la ausencia Pero si no regreso mi alma sufrirá Te juro que en el banco ya nadie más se sienta Y hoy con el banquito mi vida morirá Te juro que en el banco ya nadie más se sienta Y hoy con el banquito mi vida morirá Y hoy con el banquito mi vida morirá